Estoy junto al fotógrafo Alejo Sánchez porque él tiene una gran participación en este libro que se presenta hoy. Fotógrafos de las Ramblas de Mar del Plata. ¿Cómo estás Alejo? ¿Qué tal Cristina? Gracias por estar nuevamente cerca de mis trabajos y de las muestras. Así que sí, hoy es un día especial porque estamos presentando una obra importante donde pude trabajar en lo que es la parte de fotografía, diseño editorial y asesoramiento editorial. Para esta obra que se llama Fotógrafos de las Ramblas de Mar del Plata, Bonini Suárez, 1900-1945. Una obra que recorre un poco esa Mar del Plata del Belle Epoque, esa Mar del Plata que era como la Biarritz. Con un libro que tiene más de 250 páginas, un compilado de 280 fotografías. Y bueno, es un libro que realmente le hacía falta a Mar del Plata porque habla un poco de la vida de los fotógrafos. Habla de la ciudad, de lo que hacían los fotógrafos de la Rambla en ese momento. Y bueno, eso es una cosa que realmente es valioso de rescatar. Hablando de esta obra que va desde el año 1900 al 1945, obviamente vos no sacaste ninguna de esas fotos. ¿Pero qué te ocupaste? ¿De la reconstrucción? Claro, lo que hicimos fue ocuparnos de lo que fue la dirección de arte del libro, que tenga un recorrido ameno. Era un libro de, para mí, bueno, era una responsabilidad grande porque es un libro de fotógrafos. Y yo como fotógrafo, bueno, tenía que tratar de reflejar lo mejor en la obra. Entonces fue rescatar el material, recuperarlo, que se vea lo mejor posible, que la impresión tenga la mejor calidad. Y hoy, bueno, vamos a presentar el libro y también vamos a pasar un corto, un film que se tomó en 1924 por Bonin, uno de los fotógrafos del que habla el libro. Este, que es una perla que realmente ver a toda la gente en movimiento en la rambla francesa es algo que no se puede creer. Así que bueno, vamos a disfrutar de eso. Alejo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, saludos a toda tu clevencia. Y ahora estoy con la autora de este libro, la señora Mercedes Monteverde. ¿Cómo estás, Mercedes? Muy bien, muy nerviosa. Un poquito, siempre, todas las presentaciones uno se pone nerviosa. Pero bueno, feliz porque estoy en compañía de muchos amigos. Bueno, contame un poquito cómo se te ocurre hacer y unir tantas fotografías y hacer este libro. Bueno, todo empezó hace unos años que yo realicé un curso en la Facultad de Patrimonio Histórico y Cultura de Mar del Plata. Allí empecé a investigar la historia de mi ciudad, de la fotografía antigua. Y empecé con la colección de las fotografías porque muchos de los edificios emblemáticos que ya no existían, que habían desaparecido, al consultar las fotografías los podía ver y podía ver cómo se vivía en esa época, la vida social, política y cultural. Entonces es así que comencé a coleccionar fotografías hasta que me di cuenta que mi familia era una familia de fotógrafos. Mi abuelo era fotógrafo de la Rambla de la Perla y mi tío abuelo, un fotógrafo muy importante de la Rambla francesa, que era fotógrafo corresponsal de varios diarios y revistas del país, como Caras y Gazzetas, Fray Mocho, diarios La Gazzeta, La Razón y diarios de Mar del Plata. Y bueno, de todo el país, con sucursales, fue fotógrafo oficial del Golf Club Mar del Plata. Imagino el registro que había. Sí, sí, muchas fotografías. Yo tenía, digamos, lo que había heredado de mis padres, pero fueron apareciendo los bisnietos, los nietos de todos lados, digamos, aportes de amigos, de compañeros de facultad, de gente de la ciudad. Tanto datos como cámaras fotográficas, materiales negativos de vidrio. Fue un libro que está ya reconocido por la municipalidad y declarado de interés cultural. Sí, sí, por suerte de interés cultural y municipal. ¿Ya están las librerías? ¿Lo podemos tener? Sí, sí, sí. Desde noviembre que se presentó en la Feria del Libro, en Mar del Plata. También están en varias librerías de Buenos Aires y de Villajés, en Ipinamar, de la costa. Estoy con el señor Abel Alexander, porque él también tiene una participación en este libro. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Encantado de estar acá en Mar del Plata. Y en este hotel está bonito. Sí, realmente. Bueno, cuéntame un poquito, ¿cuál es su participación en el libro este presentado por Mercedes Monteverde, con fotografías elegidas y arregladas por Alejo Sánchez? Bueno, mi participación en el libro, desde que Mercedes, digamos, se inició en esta investigación, que culmina en este libro, yo hice un poco de asesor histórico fotográfico con relación al tema, porque cuando hablamos de fotógrafos y fotografías de principios del siglo XX, estamos hablando de técnicas ya prácticamente olvidadas. Entonces, siempre estuve, digamos, apoyándola en asesorar las técnicas antiguas, cómo trabajaban los fotógrafos. Y, por supuesto, me pidió el prólogo de este libro, libro que recomiendo a todos los marclatenses. Yo soy presidente de la Sociedad Iberoamericana de Historia de la Fotografía, que es una entidad sin fines de lucro, que está, digamos, abocada a rescatar el patrimonio fotográfico argentino. Nosotros hacemos congresos muy importantes, el próximo va a ser en octubre en Chascomús, va a ser nuestro décimo primer congreso. Hacemos simposios, editamos libros, hacemos exposiciones, en fin, todo lo que tiene que ver con este tema. También trabajo en la Biblioteca Nacional, en la fototeca, la división especializada que tiene la Biblioteca Nacional en fotografía antigua. Qué mejor que usted, que está tan abocado justamente a la fotografía, como para decir que es un libro para recomendar. Es un libro para recomendar. Lo que ha hecho Mercedes Monteverde es realmente muy meritorio. Ha rescatado las figuras de los fotógrafos Bonini y Suárez, pero además la vida y la obra de estos pioneros de la Cámara de Más de Plata. Y ahora podemos entender lo que fue el fenómeno turístico de la Yéremas de Plata a través de estos creadores. Yo digo, hay miles y miles de hogares argentinos que tienen las fotos de estos dos precursores de la fotografía de Más de Plata. A ver, Alexander, un placer tenerlo en Magas y Mujer. Muchísimas gracias. El placer es mío de estar hablando con una salteña de salto argentino. Saltense. Saltense, saltense de salto argentino. Así que bueno. Con amigos en común. Con amigos en común, exactamente. Gracias. A usted, adiós, adiós. Adiós.